Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 Bueno pues ya vamos saliendo aquí de la iglesia, señores Aquí tenemos una pequeña cabalgata que va a haber aquí en el ejido. Aquí tenemos una máscara de mujer. Aquí tenemos una pequeña cabalgata que va a haber aquí en el ejido. Aquí tenemos una pequeña cabalgata. Aquí tenemos una pequeña cabalgata. Ah, pero qué bonito se siente cuando agarran la parrana con amigos y la banda sin contar las buenas rolas para bailar. Así como lo hacen en mi rancho bien que saben disfrutar. Dicen que la vida es corta y que algún día se va a acabar. Pues mientras eso suceda tenemos que celebrar. Tomamos todos cerveza y no llegue la tristeza. También aviéntese un paso para seguir la borrachera. La borra de mi compadre ya no quiere caminar. De por si la huella es loca bien que me hace batallar. Le pongo yo la carreta y no la quiero cargar. Y no se pone solo maño si me empieza a renegar. Rebuna rebuna, rebuna rebuna por aquí, rebuna rebuna por allá. Rebuna la borra de mi compadre que bien me hace batallar. Rebuna rebuna, rebuna aquí, rebuna rebuna, rebuna allá. Rebuna la borra de mi compadre que bien me hace batallar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y va de nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias le baila por Independencia Brindó! Otro canalito Por la de Morelos Bienvenidos por la de Morelos La raza de Guanajuato Así le baila Pura Mesa de Ibarria Puro San Luis Potosí «MUNDO MUNDO 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 SAUPECIA» «Y nos vamos hasta todas Tamaulipas» Entre estoles y caballos, mi papá, disfruta. Y este es el guapango en guandajo. Bueno, pues ya se vino la agüita, miren nomás. Ya sacamos el paragüitas aquí. Nosotros venimos bien preparados. Gracias. 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 De aquí de las negritas señor. De las negritas. Andale. Juan Manuel. Hilario. Martín García. Cidro. Reyes. Roque García. Andale. ¿Todos son de aquí de negritas mi amigo? Si. ¿Algún familiar de aquí de la quinceañera? ¿Primos? 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 ¿Primos de la quinceañera? Andale. ¿Y algo que le quiera? Aquí estamos. Para servirle. ¿Para dar un saludo? Un saludo para allá, para la gente de Estados Unidos. A todos los... ¿A quién tiene por allá mi amigo? Tengo a todos mis hermanos, mis hermanas. Mi cuñado Juan Castillo, un saludo por allá. Andale. Muy bien. Hasta allá se van a venir los saludos. Ahí estamos en vivo y hasta allá se están yendo los saludos. Gracias. Andale. Un saludo porque saben que va a estar en los de agua y ahorita ya tenemos. Y ahí arriba también hay. También ya. Ya cayó. Andale. Andale. Saluditos. Andale. Por ahorita me están mandando mensajes por ahí. Miren. Y se manda saludos a Eric Limón. Le manda saludos. Un fuerte abrazo a la distancia. Felicidades a la quinceañera en el día de hoy. De su día. Desde Indianapolis. Le mandan saludos. Saludos para el papá de la quinceañera desde Indianapolis. De parte del buen amigo Eric Limón. Ahí está uno. Y el otro mi compadre. A toda la familia Sierra. De aquí de Negrita. Mi compadre Eduardo Sierra. Le mandan saludos. Dice a mi carnal Manuel Sierra. Y el primo Leonel Sierra. Quieren que tomen. Pero ya no voy a tomar. Se acabó el vicio para mí. Y el que no lo crea. Va a llover más. No. Bendito a Dios. Mire. Bastante agua. Teníamos miedo de no poder pasar. Porque hay tres caminos. Dos caminos. Pasamos tres. Dos. Pero llenos de agua. Llenos de agua. Pero bendito a Dios está bajando mucha agua. Dicen que aquí estaba todo un charco. Estaba inundado aquí. Pero. Ya está bien. Gracias a Dios. Se está llevando a cabo la fiesta. Yo creo que. Hasta mañana llueve. Este. El evento de allá de. La voz campesina. No sabemos si se lleva a cabo. Porque. El río está crecido. Está bordado todo. Por aquí me mandaron unas fotos. Entonces estamos checando eso. No sé si se vaya a llevar a cabo. Mire. Mire. Me mandaron este video. Principalmente. Acá en vivo. Si quieres. Si se ve. Está desbordado. Ahí pasas para. De. Viene siendo de Ignacio Zaragoza. Para voz campesina. Para López Mateo. Ya está lleno. Se desbordó. No sé si mañana vaya a haber evento. Ahorita me están diciendo que tal vez se cancene. Pero bueno. Son inclemencias del clima. Y pues ni modo. Esta va a seguir por ahí. Con la raza. Con la raza que está pisteando. Ya. Ya no. No. Ya no tomo. Ya no. Ya no bendiga. Ya no bendiga. Ya no estamos peleando aquí. Ya no. Bellazo. ¿Por qué mi amigo? No le digas. No le digas. No le digas. Muy buena. Muy buena que salió la barbacoa mi amigo. Sí. ¿Cuántas vacas fue una compañera? Tres. Tres vacas. Tres vacas. eso. Chito. Tres vacas. Tres vacas. Almercado. Ahí esta toda llenita Pero si va a llegar Andele Andele muy bien Y por aca amigo Que hagan un buen trabajo Ahí tiene gente para el otro lado o no? Si pero no Andele, ahorita lo estan viendo por alla Si ya se A quien tiene por alla mi amigo? A mis hijos Andele cuantos tienen por alla? Cinco Andele y que les quiere decir? Ya cuanto tienen que no los ven por alla? Solo veinte años Veinte años Ya es mucho Si andele Pues ahí lo estan viendo en vivo Mira Ahorita lo vamos a arreglar No te reino mucho mas el bote No te reino No como quiera tenemos Estamos jalando Estamos jalando A ver muy bien Un parita también A ver saben A ver como un parita aqui anda A ver como un parita también Andele Como están pasando? Bien, bien Muy bien A ver muy bien ¡Santodomingo por ahi! Ibuben por ahi Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Andele son de aquí Negritos o ... Santo Domingo ¿Los tres? ¿De Quimero? ¿Con familiares de La Quinceañera? No, somos invitados Muy bien ¿Van a estudiar en la cabalgata? Sí ¿Algún sacudito que quieran mandar para los otros lados? Sí ¿Azulco? ¿Azulco Rodríguez? André ¿Puedes ver más quién eres? Sí Tengo más tíos, pero no va a acabar ahorita Por acá está bueno Vamos, hermano, Lucio González Andele, muy bien ¿Por acá venimos? Ya, ya los mandé ¿Ya? Está bueno, está bueno Por acá venían a cabalgar Por acá venían a cabalgar Los valudes para la cuadra de Rodríguez Andele ¿Por la cuadra de Rodríguez? Andele, muy bien Está aquí el Profeta presente Mínele, mínele el Profeta No, ya Hasta dice que sí Mínele ¿Señora York? ¿Quién es? ¿Más que vino a pasearte? ¿Ya se jubiló? No ¿No? No, no ¿Se va así? ¿Se va así? ¿Se levanta? Está bonito ¿Se levanta? ¿Se levanta? Mínele Mínele el Profeta Mínele el Profeta ¿Diste que sí, verdad? Sí Mínele, mínele El Quijote El Quijote Andele Muy bien ¿Viene de invitado? De invitado, si Andele muy bien Aquí el señor vamos a dar un saludo Andele mire Para acá ¿Quiénes saludos mi amigo? Saludos para todos los que tengo allá en Atlanta En Houston En Houston ¿A quién tiene por allá? A Ruan Zapata Ruan Zapata Ramblio Y parece que lo va a hacer De acuerdo por lo pronto Andele Y por acá mi amigo ¿Sabe de Lázaro? De Lázaro Cabra De Lázaro Cabra De Lázaro Cabra ¿Nos acompaña? Sí Andele muy bien Un saludito que quieran mandar No, pero todo bien Que la paz quiere Si Andele muy bien Bueno, gracias ¿Cómo andas? ¿Cómo andas ya? Bien ¿Andas recién? Bien Andele muy bien ¿Algún saludito? Un salud a mi mamá En el norte de Colina Mi papá Femo Estrada Nos amos Andele muy bien También muchos saludos para todos los de Atlanta ¿A quién tiene por allá? Allá tengo un canal ¿Cómo se llama? José Tobar José Tobar José Tobar Y Pafemo También el jefe de él Muchos saludos para toda la raza que no conoce ¿De lo que están perdiendo ahora? Sí, sí Pura barajua Pura barajua Hasta ahí también Las tecatitas Andele Muy bien Muy bien, gracias ¿Cómo se la están pasando, amigo? ¿Cómo se la están pasando? Estamos aquí al día Un saludo para la raza indiana Para mi familia Para mis hijos Andele Ronnie Ronnie Llanas Alex Llanas Los gemelos Ángel Luis Ángel Isabela Katherine A todos ellos Te indianas Un saludo Andele Especial ¿Si estás pisteando? Mi amigo Poquillo Poquillo No tecatizan Está bien A ver ¿Está bien escondido? Sí, estoy en escondido ¿De dónde nos acompaña el amigo? ¿De dónde nos acompaña? ¿Qué pasó? No, déjese mal Arrastra arriba Báile y lo pare ¿Qué tienes de la presa? Sí Todo es buencito Saludos Sí ¿Puro Forbordeca? Puro Forbordeca Puro Forbordeca Andele Andele Allá ¿Quién tiene amigo? A Pindiana también ¿A quién tiene por allá? Andele Andele muy bien Hasta allá salen los saluditos Ya está Andele Que sigue asustando Bueno acá están bien entretenidos ¿Verdad mi amigo? ¿Verdad? ¿Verdad? De casita y coronita De todos Andele muy bien ¿Qué tal se lo está pasando? Bien De baile compadre ¿De dónde nos acompaña? De negrita Andele ¿Aquí todas las razas de negrita? Andele muy bien Saluditos que quieran mandar ¿Estamos en vivo? No No ¿No? Ahorita no Más de rato Más de rato Andele muy bien Bueno Ahí estamos en vivo ¿Aquí estamos en vivo? ¿Aquí estamos en vivo? Saludos que quieran mandar por ahí Estamos aquí en vivo Saludos a mis hermanos Noralba Vázquez Rosario Vázquez Que se mueren en la Unión Americana ¿Aquí estamos? ¿Aquí le están cayendo mi amigo? Bien heladas Bien heladas Con este climita Con este clima aferno a las calles De negrita ¿Aquí están aquí mismo? De negrita De negrita Tomar Vázquez De Negrita De negrita Muy bien De negrita De negrita Por acá nos encontramos con familia de la quinceñera O sea La ladrina madrina de de bautismo algunas palabras que le queda pues que se la pase muy bien, que la quiero mucho que disfrute su fiesta que Dios la bendiga que parte de todos nosotros que entre en el otro lado que no nos ven a acompañar además a mis hermanas que se encuentran y por aquí nos encontramos nos encontramos, ella es no, yo no soy no, no puede hablar por la joya que brilla en su pecho ahora todo no es diferente se acabaron todos los más presos no más porque 30 años de baño ya no ven con el signo de peso son familiares, amigos de la quiseñera aquí mismo aquí mismo aquí mismo aquí mismo la chiquitita, mira la chiquitita ¿qué es la familia? ¿de dónde nos acompañan? ¿de dónde nos acompañan? oh, Catlanta, Jorja hi, mamie hi, papi hi, abuelo hi, gubacho ¿como? ¿cólas? ¿cólas? ¿cólas conmigo? ¿cólas conmigo? ¿cólas conmigo? aquí es la tienda en un corazón se pase tranquilo por Tijuana por Guadalata aquí también nos acompañan de donde? de Norte, de Norte, de San Francisco y también con la media de ahora a Cristian Lupe, a Cristian Martín a Graciela Cruz y a Pepe Sánchez y a Javier y a Javier y a Javier y a Javier y Un saludo para los de aquí del rancho, de los que están en el rancho de Georgia. Un saludo para la cancioniera. Que Dios le dé mucha sabiduría para que siga el camino, como dijo el Padre, con Dios. Y que siga en la fe para que alcance todos sus sueños. Y también un saludo para todos los de Pueblo, Texas. Y para todos mis hermanos y hermanas y todos los de aquí del rancho. Y por acá tenemos... Yo también un saludo para la quinceañera, para sus papás, para todos mis primos de Norte Carolina, para Graciela, para Lupe, de parte de su prima Socorro García. Para mi hermana Rosario. Un saludo para ella, para mi hija, mi yerno, mi nieto. Mucha gente que tiene por allá. Sí. Y por este lado... Un saludo para la quinceañera. Que Dios la bendiga. Y que ahorita entra en una etapa. Ya es una mumercita. Le deseo lo mejor a ella y a sus papás. Y un saludo para Atlanta, Georgia, a mis hijos. Y a todos mis hijos y a todos mis primos que no pudieron medir. Acá estaba todo bien rico. Gracias. No le está echando. No le está echando. No le está echando. No le dieron. No le dieron. Está caliente. Está caliente. A ver. Y por este lado... Saludos para Texas. Texas. ¿A quién tiene por allá? Justo, Texas. ¿A quién tiene por allá? A mi hija. Deja. Deja. ¿Quién más? A mi cuñada. Dele. ¿Quién más? Papá. Dele. Saludos. Vamos ¡!! ¿¡C gloryes? ¿En qué me ha pasado? ¿¡Vijaos tipo de aclaraado? Yo le sac remaining, al vive la punta. ¿ powinцев noSE acompañe, amigos? Te estoy con lesión. Yo le entando. ¿Has visto? ¿Te aconda? Es familiar, somos amigos, somos amigos del papá de la quinceañera. Ándale, pues bien. Yo soy la abuelita de la quinceañera. Les mando saludos a mis hijos que están en Norte Carolina. Gracias por su apoyo. Y que Diosito me guste. Gracias. ¿De dónde nos acompaña? De aquí, de las Negritas. ¿De aquí? Sí. ¿De las Negritas? ¿Es familiar de la quinceañera? Sí. Parienta. ¿Qué viene siendo? Pues... En el chocapé, es la prima de mi papá. Ándale, algunas palabras que le quiera dar. Pues... ...algun saludito que quiera mandar para la gente que no pudo venir de Estados Unidos. Andele, muy bien. ¿Nada más tienes? Sí, nada más. Andele, muy bien. Hasta allá son los saluditos. Bueno, bien. Allá está la quinceañera, bien contenta. Hola. ¿Cómo te la estás pasando? Bien. ¿Bien? ¿Ya lista para el baile? ¿No es de rarito? Sí. ¿Ya agarraste un vuelo ahorita? ¿Has visto ahí? ¿Con unos buenos guapajos? Y aquí los chambelán. A ver, tienes tú acá, ¿amigas? Sí, tu mejor amiga. ¿Ah, tu mejor amiga? ¿Tú no? Alexa. Alexa. ¿Alexa? Andale, Alexa. ¿Algunas palabras que le quieras dar a tu amiga? Alexa. 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 ¿Sondes de qué? ¿De la escuela? Alexa. 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 ¿Ya traes bailador o no? No. ¿No? Mira, aquí hay bastantes solteros. No. Bastantes. Mira. ¿Aquí, mi amigo? ¿Vienes de soltero o no? No. ¿Tras novia? Por acá, por este lado, ¿sí? ¿Ya trae novia? ¿Trae bailadora? Tampoco. Mira, pero el que sí trae es él. Él es el que sí trae bailadora y la otra. ¿Trae bailadora y la otra? ¿Trae que sí, mi amigo? Sí, ahí vamos. ¿Quién tienes por allá, mi amigo? Digo, hasta este. ¿Eh? Hasta el otro lado. ¿Pero quién tienes allá? Un tío. ¿Un tío nada más? Sí. ¿Nada más uno? Ok. ¿Cómo se llama? Jacobo. 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 Bueno, ¿dónde se llama? ¿Y por acá? No, no, no. ¿Es de aquí, mi amigo? ¿Eh? Cuancho Nuevo. Ándale, viene de contratado. ¿Eh? 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 Bueno, vamos. Vamos a empezar con el rey. ¿Eh? 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 Bueno, mire. Ya viene bien armado aquí con las dos botellitas. ¿Eh? ¿Eh? Para que Dios le dé muchos años a mi nieta. Ándele, mire nomás. ¿Eh? ¿Eh? Ya se están preparando aquí para el grandioso brindis de Melanie en sus 15 años. Aquí en Las Negritas, Guadalcaza. A ver, todos los brindes preparados, vamos a pedir primeramente a Dios por llegar este día para esta linda quinceañera. Aquí. Aquí. Que Dios no la ha dejado ser una niña y se está convirtiendo en una hermosa, en una hermosa quinceañera. Y le damos gracias a Dios porque nos la ha estado dejando hasta este día. Y como dijo el padre, como dijo el cura de la iglesia, que siga con la fe y agarrada de la mano de Dios para que cumpla todos sus sueños y sus metas. Gracias. Porque sin Dios en esta vida no somos nada. Vamos a hacer un brindes de parte de la madrina, que se llama Jenny. Acérquense todos los padrinos, los abuelos, los tíos. Y sigamos disfrutando de este bonito evento que se ha estado llevando a cabo con todas las contrariedades que ha tenido. Aún seguimos con fuerza y Dios nos ha estado dando la oportunidad para seguir en gracia en esta hermosa quinceañera dándole gracias a Dios. Y de parte de la señora Jenny, que es la madrina. Y decimos. ¿Ya? ¿Ya? No. ¿Ya? No espérese prima. Están sirviendo aquí algunas personas familiares. Me levantan la mano si ya están listos. Ya digo. ¿Cómo vio no? Ok. Pues yo le deseo a la quinceañera una muy bonita vida para ella. Ya de que empieza una nueva etapa para ella. Que siga el camino, mi hija, sigue tu camino agarrada de la mano de Dios. siempre nunca lo dejes, porque con Dios vas a cumplir todas tus metas y tendrás mucha sabiduría, primeramente Dios. Este brindis es para ella, para que Dios le dé mucha sabiduría, para que siga adelante y para que esta fiesta tenga mucho éxito y que Diosito nos calme un poquito el agua porque ya nos dio mucha para que se acabe el baile y ya después de baile que siga el agua, ¿verdad? Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Les felicito a la solen y a la enseñanza y a todos los que están brindando con ella. ¡Linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Levantate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Gracias! Se encuentra por ahí la madrina, la señora María Socorro. ¡Saludos! Ahí tenemos, por ahí la madrina de Coronación. Saludos. Es su tía, por ahí. Dígame, mi chica, ¿le ayude? Tía, 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 ayúdeme. Ayúdame, mija, porque tengo miedo de escucharte. ¿Cuál es la madrina? ¿Cuál es la madrina? ¡Tú sí! Caminé, oí, enviamos una música en el fondo, dice... Para ahí mientras la madrina hace en el paro, Nación. y 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!